Ahora es un momento ¿Qué quiere decir? Vamos a ver ¿Qué sería el árbol que nace? Si no hubiera lluvia Si no hubiera sol De la noche desnuda de estrellas Del silencio si no miramos ¿Qué sería del barco sin vela? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no No podía vivir ni un instante No podía cantar mi dono Amar o morir Que el amor es el amor De todo Amar o morir Ay, de aquel que la vida está solo Sin que nadie respire por él Amar o morir No hay sin que otro ¿Qué sería de todas las calles? Si no hubiera nadie ¿Qué sería de todas las calles? ¿Qué sería de todas las calles? No, no, no No podía vivir ni un instante No. Amar o morir Que el amor es el alma de todo Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir no existe otro modo Amar o morir Que el amor es el alma de todo Amar o morir Amar o morir Que el amor es el alma de todo Amar o morir Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir no existe otro modo Amar o morir no existe otro modo Amar o morir no existe otro modo